Se abre la puerta grande y pisa sobre el armero Prepara tu capote, tú quieres ser torero Todo el mundo te está aplaudiendo La gente te dice olé Y es que quita el sentido cuando mueve tu capote El flamenco y el toreo Pato y yo de la mano Y es que quita el sentido cuando mueve tu capote Y es que quita el sentido cuando mueve tu capote Le brinda el toro a tu madre Desde la puerta si quiero Tira pa' atrás la montera Como los buenos toreros Un traje de oro y plata Para el toro con arranque Con tu porte de fina tapa Con valentía y con arte El flamenco y el toreo Pato y yo de la mano Entregase y querido Chihuahua y la guitarra El flamenco y el toreo El flamenco y el toreo Pato y yo de la mano Entregase y querido Chihuahua y la guitarra El flamenco y el toreo El flamenco y el toreo El flamenco y el toreo Pato y yo de la mano El flamenco y el toreo Pato y yo de la mano